Adam Karadet, comandante y líder de la Brigada de la Policía Judicial de Lynn, lleva mucho tiempo sin pareja. Estuvo apuntado a una aplicación de citas hasta que fue consciente de su enamoramiento por Morgane, su asistenta y la mujer que le sacaba de quicio constantemente. Un amor por el que no llegó a tiempo de luchar ya que Morgane le había dado otra oportunidad a Ludo, su anterior pareja. Desde entonces Karadet ha tratado de mantener las distancias con Álvaro quien se ha dado cuenta de que entre ellos hay algo más que una relación profesional. Sin embargo, ninguno de los dos decidió dar el paso. Roxana Asa llegaba al nil de asuntos internos para investigar a Karadet, y Morgane por seguir un caso de manera extraoficial. Asa dejaba a Karadet libre de cargos y le hacía una propuesta de cita, él aceptaba y se dejaba llevar. Mientras tanto, Morgane sorprende a su familia a última hora del día, ha dado la señal para comprar una casa con Ludo en la que vivirán todos en familia. Ludo y los niños celebran su nuevo hogar mientras que Álvaro no puede ocultar su rostro de intranquilidad. ¿Dudará de la decisión que acaba de tomar? Ludo y los niños celebran su rostro de intranquilidad.